En el día a día, los alumnos se ven atravesados por situaciones de acoso por parte de sus pares. Mediante la discriminación y las cargadas, el llamado bullying se hace presente en las escuelas casi de manera natural. Estas cuestiones de cómo funciona la violencia dentro de la escuela no pasan solo por resolverla o por contener al alumno, sino por replantearse la función social que cumple la escuela en este momento. Porque el gran problema es que tienen que compartir el mismo ámbito, la víctima y el victimario en este caso. Y no hay otra salida, tenés que buscar el equilibrio, buscar la contención dentro del mismo ámbito. Un reciente estudio de UNICEF Argentina determinó que 3 de cada 4 adolescentes alguna vez vieron cómo discriminaban a otros chicos. Y 2 de cada 5 se sintieron discriminados alguna vez. En cuanto a los motivos de discriminación, el aspecto físico lidera las causas. La discriminación creo que es importante que pensemos que esto tiene que ver con la dificultad que se presenta no solamente en las escuelas, o sea que en realidad se ve reflejado en las escuelas y que tiene que ver con la dificultad de poder aceptar las diferencias y esto se percibe socialmente. Normalmente termina sucediendo que muchos chicos dejan la escuela, generalmente las víctimas, y el sistema no tiene cómo contenerlo. Porque se ve obligado a tener que contener al chico, al victimario, y la víctima muchas veces deja la escuela, deja la institución. A veces los docentes mismos, sin darnos cuenta, generamos en el vocabulario, en el tipo de propuestas didácticas, y eso fue muy difícil también aceptarlo, hacer la revisión de una propia práctica. El tema busca así instalarse también en la formación docente, donde las nuevas generaciones de maestros deben lidiar con una problemática que duele y deja huella en los chicos. Ya sea por nacionalidad, la situación socioeconómica o el aspecto físico, lo cierto es que son varios los motivos por los que el bullying se hace presente en las aulas, llevando al aislamiento de los chicos atacados. No poder aceptar al que piensa distinto, al que es distinto, al que físicamente se percibe distinto, esto genera una gran intolerancia, justamente a la diferencia, y bueno, como consecuencia de esto, tenemos los problemas de discriminación, agresión física, verbal, y bueno, como consecuencia de esto, el llamado bullying. Y a veces nosotros los docentes no lo percibimos, por eso es menester estar muy atentos a lo que sucede en el trasfondo, por ejemplo, de un recreo, de una conversación, siempre tenemos que tratar de ir sondeando qué es lo que pasa con nuestro grupo. Dentro de las paredes de la escuela se filtra lo social, porque la escuela no está aislada, no están cerrados los muros, con los chicos, con cada chico que ingresa a la escuela ingresa la problemática. A veces los casos de bullying engendran una violencia inusitada en los chicos acosados, provocando masacres en escuelas y universidades. En Argentina, el caso más resonante parece ser el de una escuela en Carmen de Patagones, en 2004, cuando un chico de 15 años, apodado Junior, se cansó del hostigamiento y disparó contra sus compañeros, matando a tres e hiriendo a otros cinco. Que un niño vaya, o que un adolescente vaya armado a la escuela, eso impacta tremendamente en lo pedagógico, porque terminás haciendo un asistencialismo, tratando de contener, y no estás enseñando, no estás educando. Lo único que podemos hacer, y es muy importante que lo hagamos los docentes, es tratar de liderar estas situaciones, de meternos como líderes, de meternos como referente del límite que el chico no tiene. La irrupción de las redes sociales y la reproducción de videos por la web son sitios donde el acoso gana cada vez más terreno. En las redes sociales, la manera en que los medios de comunicación hoy se mueven, mostrando permanentemente, repitiendo imágenes violentas, repitiendo continuamente imágenes agresivas, hacen de que el chico, que es un imitador por excelencia, tome eso como referente. A veces uno piensa que un alumno que ha sido agredido va a venir y va a contar, y no siempre pasa, generalmente pasa al revés. Y el primer paso para un docente es abrir canales de expresión, poder hablar de esto. Es lo que está ocurriendo en las instituciones educativas, que comienzan, como bien vos decís, por internet, con cursos cargados, comentarios, y que después en la escuela, que es el lugar de reunión, donde físicamente se encuentran, las consecuencias se ven reflejadas acá. Pasamos cuatro horas por día, todos los días, durante todo el año, y eso es mucho tiempo. Entonces llegás a una percepción y un conocimiento del otro que en la mirada o en el tono de la voz, a veces en la parquedad, estar atento a esas señales. De allí que sea necesario cada vez más la mirada atenta de los maestros para detectar a tiempo estas situaciones y evitar que se transformen en tragedia.